¡Bien conejito! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me encontráis ya con el conejo preparado. Nos vamos a poner a cocinar ya mismo el plato del día. Un arroz con conejo de esto es de chuparse los dedos. Bien, empezamos con el conejo. La verdad que este es un conejo majo. Yo creo que aquí con medio vamos sobraos. Porque mira, has visto la cazuela, has visto este tamaño, ¿no? Esto es perfecto para dos, tres, cuatro personas. Porque queremos una cazuela que el arroz y el conejo tengan espacio para cocinarse. Vamos a empezar eligiendo qué parte del conejo. ¿Sabe lo que le digo? Que yo me voy a ir con la parte delantera. ¿Por qué? Pues mira, porque la parte delantera contiene, digamos, mucho más hueso, tiene mucha más gelatina. Pero la verdad que la parte de la costilla, la parte de las patas delanteras, incluso la cabeza, le van a aportar una sustancia a este arroz realmente de primera. Le van a aportar tanta sustancia que hoy no necesitamos hacer ningún caldo. Toda esta gelatinosidad es con lo que vamos a conseguir. Realmente un arroz meloso y de primera. ¿Eh? Y mira qué bien. Por aquí tenemos los higaditos. El hígado no le pierdas ojo porque vamos a hacer con él una picada que es lo que le va a dar también un sabor de primera a este arroz. ¿Vale? Vamos a empezar a cortar el conejo así, por la mitad. Y lo vamos a querer en pedacitos pequeños. ¿Por qué? Pues porque queremos dorarlos en el aceite, en esta cazuela de barro, hasta que estén bien doraditos. Porque ese dorado es lo que le va a dar también sustancia a este arroz. Perfecto. Ahora empezamos ya a calentar la cazuela. Un poquito de aceite. Pues muy bien. El aceite ya está caliente. Y empezamos ya a echar todo el conejito en la cazuela. Y con el hígado vamos a hacer una picada. Una picada que vamos a hacer en este mortero. Y te lo voy a enseñar en cuanto el hígado esté acabado. Y mientras el conejo se nos sigue dorando, vamos a coger una cabecita de ajos como esta y vamos a echarle a la cazuela unos cuantos ajos. Y se lo vamos a añadir ya al conejo, para que se vaya haciendo un poquito. Bien. El hígado, te he dicho que va a formar parte de la picada. Pues el ajo también. Pues bien. Veis que el hígado ya está, ¿verdad? El hígado lo retiramos así con mucho cariño y lo introducimos aquí en el mortero. Retiramos el conejo hacia el lateral de la cazuela y dejamos este espacio en el centro. Bajamos el fuego. Ya no lo queremos tan caliente. Hay que controlar el fuego. Y echamos la cebollita. Un cuchillo de sierra, como este. Un corte aquí abajo en el tallo, ¿vale? Y ahora hacemos un corte aquí, en la parte superior de la alcachofa y le cortamos estas hojas que sobresalen. Bien. Y ahora, con la ayuda de las manos, simplemente retiramos estas hojas exteriores. Pues muy bien. Alcachofas acabaditas de limpiar. Esto ya nos lo quitamos del medio. Bien. Tenemos aquí ya las alcachofas. Tenemos aquí ya el puré de pimientos choriceros. Y aquí ya tenemos los ajitos, que ya están fríos. No están excesivamente cocinados. Lo justo, ¿ves? Lo justo. Al tacto aún están un poco duritos. Bien. Van también a parar al mortero. Perfecto. Y ahora ya simplemente picamos el perejil un poquito. ¿Vale? Y ahora ya hacemos la picada, que, como dice el nombre, es picar. Tú ya me has visto utilizar a mí esto antes y esto, la verdad, que es muy fácil. Empezamos con cuidado para ir deshaciendo poco a poco el hígado, que ya lo tenemos bien cocinadito. Y aquí simplemente se va a formar una pasta que le va a dar, al final, una sustancia a este arroz, como ya te he dicho antes, realmente, de primera. Yo creo que es el momento perfecto de añadirle las alcachofas. Y le echamos unas cuantas setas. A mí, como me encantan, todas para adentro. Y nos queda ya solamente eso, picar un poquito más. Pica que te pico. ¿Vale? Pues qué bien. Esto ya está. Fíjate, esto es tan increíble que, mira, si le echáramos a esto una gotita más de aceite. Una gotita de aceite, ¿eh? Lo mezcláramos bien. Fíjate. Tenemos aquí una pasta para poner encima de unas tostadas, que esto es una tapita de primera. Mira, fíjate, realmente rico, ¿eh? Lo que pasa que esto yo hoy lo voy a utilizar para darle sabor al arroz. Pero vamos, que esto te lo digo. Esto es para aprovechar los hígados del conejo y hacer una tapita de estas de matrícula de honor. Pues mira, esto ya, señores y señoras, ya está. Fíjate qué color. Ahora ya queda lo último. Un poquito del azafrán. Buen azafrán de la mancha. Y ahora ya una cucharadita de los pimientos choriceros. ¿Sabes lo que te digo? Que le voy a poner dos cucharaditas de los pimientos, ¿eh? Movemos todo bien. Le vamos a echar también un poquito de jerez aquí al conejo, que seguro que no le va nada mal. Dejamos que evapore el alcohol y ya le podemos echar el agua. ¿Que cuánta agua? Bien. Podemos hacer un arroz seco o un arroz caldoso. Hoy lo vamos a dejar más bien en el lado del caldoso. Obviamente siempre se dice que se necesita tanta agua dependiendo el arroz. Muchas veces hablamos una parte de arroz, dos partes de agua o caldo. Nosotros hoy vamos a hacerlo más o menos a ojo. Aquí tengo un litro, ¿bien? Si fija que es un litro, sería medio litro de arroz o medio kilo. Bien. Eso es excesivo. Voy a poner un litro de agua y más o menos calculo yo que le vamos a poner 250 gramos de arroz. Que vamos, sobrados, para dar de comer a cuatro. ¿Vale? Pues esto ya lo dejamos hervir poquito a poco. Utilizar la vista para que nos diga en cualquier momento qué pasa, ¿no? Y este, obviamente, va a necesitar caldo. Lo vamos a mover poquito porque no queremos que el arroz suelte demasiada harina, ¿eh? Y que lo haga como pastoso. Mira qué bien. Y a seguir cocinando. Así, unos 15 minutos. Mira qué bien. ¿Has visto? Le vamos a dar así un meneadito. Y mira, como queremos que nos quede un pelín más jugoso, una gotita más de agua. Y mira, como queremos que nos quede un pelín más jugoso. Y mira, como queremos que nos quede un pelín más jugo y más jugo y más jugo. ¡Suscríbete al canal!